Bienvenidos de nuevo, a un nuevo video. Hoy les traigo, series y películas en las que trabajó, Mariska Hargitay. Ahora si, comencemos. Prince Street, en español Calle Príncipe. Es una serie del año 1997 al 2000. Género drama, tuvo solo una temporada, y seis capítulos. Personaje de Mariska, como detective Nina Echeverría. Trabajó en los seis capítulos. Love American Style, en español, amo el estilo americano. Es una película de TV, del año 1999. Es una versión de la serie, Love American Style, del año 1969. Es una comedia dividida en cuatro historias. Acerca del amor en los Estados Unidos. Estuvieron varios actores, entre ellos Mariska Hargitay. Segmento, el amor y la cita a ciegas. Personaje de Mariska, como Wendy. Hotel Room, en español Habitación de Hotel. Es una miniserie, del año 1993. De género drama, misterio. Una temporada, y tres capítulos. Personaje de Mariska, como Tina. Trabajó solo en un capítulo. Downtown, en español, centro. Es una serie, del año 1986, al 1987. De género drama, tuvo una temporada, y 14 capítulos. Personaje de Mariska, como, Jesse Smith. Y trabajó en los 14 capítulos. Ustedes ya saben, que tienen que corregirme. Si hay algún error, o olvidé mencionar algo. The Single Guy, en español, el chico soltero. Fue una serie, del año 1995, al 1997. De género comedia, tuvo dos temporadas, y 43 capítulos. Personaje de Mariska, como Kate Conkline. Y trabajó en tres capítulos. Love Guru, en español, Guru del amor. Es una película, del año 2008. De género comedia, romance. Mariska, hizo un pequeño papel, como ella misma. Can't hurry love, en español, no puedo apurar el amor. Fue una serie, del año 1995, al 1996. De género comedia, tuvo una temporada, y 19 capítulos. Personaje de Mariska, como Diddy Edelstein. Y trabajó en los 19 capítulos. Falcon Crest, en español, Cresta del Halcón. Fue una serie, del año 1981, al 1990. Tuvo nueve temporadas, y 228 capítulos. Personaje de Mariska, como Carly Figgs. Y trabajó en 15 capítulos. La ley y el orden, juicio por jurado. Fue una serie, del año 2005, al 2006. De género crimen, drama, misterio. Tuvo una temporada, y 14 capítulos. Y como todos ya conocemos, el personaje de Mariska. Fue como la detective, Olivia Benson. Y participó en un capítulo. Tequila y Bonetti. Fue una serie, del año 1992. De género comedia, drama. Tuvo solo una temporada, y 12 capítulos. Personaje de Mariska, como Ángela García. Esta serie fue cancelada por la CBS, cuatro meses después de su estreno. Vi toda la temporada, y me gustó mucho. Díganme si alguien la ha visto. Guardianes de la Bahía. Todo el mundo conoce esta exitosa serie. Del año 1989, al 2001. De género acción, aventura, crimen. Y tuvo 11 temporadas, y 242 capítulos. Personaje de Mariska, como Lisa Peters. E.R. Emergencias. Todo mudo sabemos que fue una serie. Del año 1994, al 2009. Hubo 15 temporadas, y 331 capítulos. Personaje de Mariska, como Cynthia Cooper. Yo vi todas las temporadas. Fue una de mis series favoritas. Finish Line, en español, línea de meta. Es una película de TV, del año 1989, de género drama, deporte. Personaje de Mariska, como Lisa Karsh. Hard Time Romance, en español, romance difícil. Es una película, del año 1991, de género comedia, romance. Personaje de Mariska, como Anita. El pecado, es una película de TV, del año 1997, de género drama, suspenso. Personaje de Mariska, como Paige Price. Es una muy buena película. Mariska es una excelente actriz. Home the Morning, en español, ven a la mañana. Es una película, del año 1993, de género drama. Personaje de Mariska, como George Woman. Y disculpen, no soy buena pronunciando el inglés. Perfume, es una película. Cine independiente, del año 2021, de género drama. Personaje de Mariska, como Darcy. El ladrón, título original en inglés. Bank Rover. Es una película, del año 1993, de género comedia, crimen, romance. Personaje de Mariska, como Marisa Benoit. Comenten si han visto, algunas de esas series y películas de Mariska. En busca de justicia. Es una película, del año 1997, de género drama, thriller, crimen, telefilm. Personaje de Mariska, como Randy. Otra película que me gustó mucho, la recomiendo. Recomiendo que vean todos los personajes que interpretó Mariska, en series y películas. Plain Truth, en español, la pura verdad. Es una película de TV, del año 2004. De género drama, crimen, misterio. Personaje de Mariska, como Ellie Harrison. Es una excelente película, me encantó, la recomiendo. Esta película me encantó, también la recomiendo. Comenten si les gusta este video. Gambler, playing for kids. En español, jugador. Jugar para siempre. Película de TV, del año 1994. De género oeste. Personaje de Mariska, como Eta Blaze. Quiero que dejen su comentario, opinando sobre las actuaciones de Mariska. Vuelvo a repetir, adoro a esta hermosa talentosa actriz. Vuelvo a 18, en español, bienvenido a los 18. Es una película, del año 1986. De género comedia, drama. Personaje de Mariska, como Joey. Esa película es genial, y divertida. Otra película genial, es muy divertida. Like si les gusta este video. Like por la reina Mariska. Mr. Universe, en español, señor universo. Es una película documental, del año 1988. De género drama. Mariska y su padre Mickey Hargitay. Juntos en este documental. No encontré más información, ni el video para hacer algunas capturas. Blind Side, en español, punto ciego. Es una película de TV, del año 1993. De género suspenso. Personaje de Mariska, como Melanie. Otra muy buena película. The Perfect Weapon, en español, el arma perfecta. Es una película, del año 1991. De género acción, crimen, drama. Personaje de Mariska, como Jennifer. Living Las Vegas, en español, adiós a Las Vegas. Es una película, del año 1995. De género drama, romance. Protagonizada, por Nicolas Cage. Como una, en un bar. Ustedes ya saben a qué me refiero. The Lake Placid, en español, el cocodrilo. Es una película, del año 1999. De género acción, comedia, terror. Personaje de Mariska, como Mira o Cubo. Bullies, en español, demonios. Es una película, del año 1984. De género comedia, fantasía, terror. Personaje de Mariska, como Donna. Los campeones no nacen, se hacen. Es una película, del año 1987. De género comedia, adolescente. Personaje de Mariska, como Nicole. FBI, Don't Talk Stories. En español FBI, Las historias no contadas. Serie de TV, año 1991. Al 1993. De género documental, crimen. Hubo dos temporadas, y 48 capítulos. Personaje de Mariska, como agente Michelle Evans. Trabajó en un solo capítulo. En la temporada 1, capítulo 22. In the Heat of the Night, en español en el calor de la noche. Es una serie, del año 1988, al 1995. De género crimen, drama, misterio. Tuvo ocho temporadas, y 146 capítulos. Personaje de Mariska, como Audine Eicks. Las pesadillas de Freddy. Es una serie, del año 1988, al 1990. Tuvo dos temporadas, y 44 capítulos. Personaje de Mariska, como Marsha. Nombre del capítulo, Ricks and Tricks. Capítulo 4, de la temporada 1. Wise Guy, en español chico listo. Fue una serie, del año 1987, al 1990. De género crimen, drama, misterio. Tuvo cuatro temporadas, y 74 capítulos. Personaje de Mariska, como Debbie Vitale. Booker, es una serie. Del año 1989, al 1990. De género crimen, drama, misterio. Solo tuvo una temporada, y 22 capítulos. Personaje de Mariska, como Michelle Larkin. Participó de un capítulo, titulado Black Diamond Run. En el capítulo 1. Treinta y tantos. Fue una serie, del año 1987, al 1991. Tuvo cuatro temporadas, y 86 capítulos. Personaje de Mariska, como Courtney Doom. No dije el título en inglés, porque no pude pronunciarlo. Mi inglés es muy malo. Gabriel Spire, en español fuego de Gabriel. Fue una serie, del año 1990, al 1991. De género drama, suspenso. Tuvo una temporada, y 22 capítulos. Personaje de Mariska, como Carmen. También en esta serie, participó solo de un capítulo. The New Adam, en español El Nuevo Adán. Fue una serie, del año 1989, al 1991. De género crimen, drama. Tuvo dos temporadas, y 49 capítulos. Y participó de un capítulo. Grapevine. Fue una serie, del año 1992. De género comedia. Tuvo una temporada, y solo 6 capítulos. Personaje de Mariska, como Katie. También en esta serie, participó solo de un capítulo. Key West. Fue una serie, del año 1993. De género comedia, drama. Tuvo una temporada, y 13 capítulos. Personaje de Mariska, como Laurel. También participó en un capítulo. Nombre del capítulo 4. Les Moonlight. Seinfeld. Fue una serie, del año 1989, al 1998. Tuvo nueve temporadas, y 173 capítulos. Personaje de Mariska, como Melissa. También participó de un solo capítulo. Del año 1993. All American Girl. En español, toda chica americana. Fue una serie, del año 1994, al 1995. Tuvo solo una temporada, y 19 capítulos. Personaje de Mariska, como Jane. Nombre del capítulo, que participó Mariska. Young American. Cuentos de Terramar. Es una película, del año 2006. De género animación, aventura, fantasía. Personaje de Mariska, voz de Tenar. Otra exitosa serie, que todo mundo amamos. Desde su primer temporada, en el año 1999. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. De género crimen, drama, misterio. Actualmente, se está cursando, la temporada 24. Con más de 531 capítulos, hasta ahora. Personaje de Mariska, tan amado. Detective Olivia Benson. Comenten, quien ama a Mariska, y a su personaje, tan popular mundialmente. Yo adoro a esta excelente actriz. Es una de mis favoritas. Comenten si son fans. Yo amo a Mariska. Soy Evidencia. Este es un documental. Del año 2017. Distribuido por HBO. Aquí Mariska, se desempeñó como productora de esta película documental. También todos conocen esta serie. Chicago PD. Se estrenó en el año 2014. Y actualmente se sigue emitiendo, en su temporada 10. Mariska. También participó en esta serie, como Olivia Benson. Esta es otra serie que me gusta mucho. La Ley y el Orden. Del año 1990. Otra serie exitosa conocida en el mundo. De género drama. 22 temporadas. Y 480 capítulos. Y actualmente cuenta con nueva temporada. Donde Mariska aparece, con su personaje de Olivia Benson. La Ley y el Orden. Crimen organizado. Es una serie, que comenzó en 2021. Y hasta ahora sigue en curso, en su tercera temporada. Corríjanme si está mal la información. Es de género drama, criminal. Y Mariska con su personaje Olivia Benson. Video en que participó Mariska. De Taylor Swift. De la canción, Bad Blood. Del año 2015. Personaje Justice. Segundo video en que participó Mariska. De la cantante, Grace Gaustad. Canción, 93 Days. Del año 2021. Mariska, interpreta a una terapeuta. Tercer video que participó Mariska. De la misma cantante, Grace Gaustad. Canción, The Cloud. El video se estrenó el pasado 17 de febrero. De este año 2023. Sé que todos los fans de Mariska. Saben toda esta información y vieron todo. Pero yo decidí hacer este video. Porque admiro a Mariska. Y amo todo su trabajo. Strawberry Road. En español Camino de la Fresa. Es una película. Del año 1991. De género drama. Personaje de Mariska. Como Jill Banner. Cracker. Es una serie. Del año 1997. Del año 1997. Al 1999. De género drama. Crimen. Misterio. Solo tuvo una temporada. Y 16 capítulos. Personaje de Mariska. Como Penny Hatfield. Espero que les haya gustado este video. Y ya saben. Corrijanme si hay algún error. O si faltó algo de información. Y no olviden de suscribirse. Y dar like. Y hasta la próxima. Con más contenido. Aquí en Celebrities. vn. Two Kam Librius. One. Two. Two. You. Whichату. One. Three.